Filtran la eliminación más esperada de la temporada en tiempo real. La fusión en Servaíber México nos aguarda muchas sorpresas. Así como la eliminación que vimos el viernes 28 de julio, muchos de los seguidores de Servaíber México se van a sentir aliviados con las especulaciones sobre la eliminación, ya que se trata de una participante que nadie quería, ni siquiera la fuente de los spoilers del programa mostró interés en que ella sea la próxima en salir del reality. Durante las semanas que han pasado del programa, el equipo amarillo es el que más ha sufrido en los retos de eliminación. Las grietas que van surgiendo en su unión cada vez se hacen más evidentes. Incluso recientemente se han llegado a quedar sin insumos para su equipo. Filtran primera eliminación de la fusión en Servaíber México. Antes de la fusión, los equipos se aseguraron de tener los máximos recursos para la ronda de eliminaciones antes de enfrentarse a la tribu rival. Los spoilers ha dado indicadores de que el viernes 4 de agosto la noticia de la participante que saldrá del reality será bien recibida por la audiencia. Posiblemente, la persona eliminada sea Sadie, puesto que se le dificulta el juego. Además existe una alianza entre Dagen, Kente y Naomi. Por ello, las especulaciones están casi del lado de la compañera que no se encuentra unida al pacto. ¿Quiénes llegan a la fusión de Servaíber México? En el avance del próximo episodio de Servaíber México, podemos ver que los participantes que llegan a la fusión son Alejandra, Sadie, la posible eliminada, Kente, Aranza, Eduardo Térex, Arón, Pablo, Simena, Dagen, Naomi, Sergio y Natalia. La presión se hace evidente en cada uno de los competidores. Las filtraciones indican que ya se formaron alianzas entre algunos de los personajes que llegan a la fusión. Esta estrategia magnifica las posibilidades de su permanencia en el reality. ¿Qué es la fusión de tribus de Servaíber México? La fusión de tribus es un momento clave en el programa. Se formarán nuevos equipos que llegaran hasta la final. Es uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality. La dinámica forma un antes y después en la manera en la que se relacionan los participantes. La fusión de Servaíber México La fusión de Servaíber México La fusión de Servaíber México La fusión de Servaíber México